Es el amor que todo lo entregó, es el amor que te desaguardó para sí. Es el amor que mi sangre escribió, la fierna historia de la redención. Es el amor que me perdió, es el amor que me perdió, es el amor que te desaguardó para sí. Y así terminamos nuestro viaje de aniversario. Largo día, pero bendecido. Ya estamos en casa. Disfrutamos de un concierto, un banquete espiritual y ahora estamos en casa. Y cansadísimos. Ya me estoy durmiendo. Fue un bonito aniversario. Te amo amor. Yo también te amo, mucho más. Adiós.